Se lo contamos al inicio, en la localidad de Cerro Dino estoy visitando la escuela especial de la localidad porque el próximo 24 de noviembre se va a llevar adelante un partido solidario para conocer cuál es el trabajo, cómo juegan, cómo se desempeñan, cómo se desarrolla el fútbol para no videntes. Bueno, se bajorran las instalaciones del Club Belgrano, ambos clubes van a estar participando también con jugadores en este fútbol 5 y están invitando a toda la comunidad para que puedan conocer, para que puedan ver justamente uno que puede hacerlo cómo ellos se superan continuamente dentro del campo de juego. El día 24, el viernes 24 nos vamos a reunir, la comunidad y todo quien nos quiera acompañar es un partido de fútbol, fútbol 5 de ciegos. El grupo invitado y el organizador también, José, José Jaime, nuestro compañero docente con el grupo Fénix de ARDEC, que es la Asociación Rosarina de Fútbol de Ciegos. Así que bueno, contentos de poder juntarnos y poder sumar a la gente que quiera venir a compartir ese momento con nosotros. ¿Dónde se va a realizar este cotejo? En la cancha de fútbol 5 del Club Belgrano, acá en Cerodino. Están invitados a las 19 horas, bueno, la entrada es libre y gratuita, y sí, organizamos un servicio de buffet junto con la Asociación Cooperadora. Esa es la idea, específicamente, bueno, que el juego congregue y junte, digamos, a todos quienes quieran venir. Es un... nunca se hizo en la zona, así que bueno, estamos con muchas ganas y muchas pilas para recibir a quien quiera sumarse. Bueno, como les decía, como te contaba, José Jaime es docente de Ciegos y Baja Visión. Bueno, él forma parte del equipo Fénix, que están, se congregan y practican en Rosario, en la localidad de Rosario. Bueno, y esto es parte de un trabajo de inclusión. Nosotros, como participamos de proyectos inclusivos en las escuelas de la localidad, comenzó esa idea de juntar o de sumar a la inclusión desde el juego. Se hizo con estudiantes de escuelas como la escuela 258 de acá de Cerodino, 257, escuela también de Carrizales. Y bueno, y ahí empezó a tomar más cuerpo esto, más ganas también de demostrar lo que hacen.